Más ilegalidades e improvisaciones de parte del Intrant en su ilegal Registro Nacional de Motocicletas. Más allá de violar la Ley 6.3.17, ahora están violando tu derecho a la privacidad de tu información personal, exponiéndola al público, corriendo el riesgo de ser escogido como blanco por desaprensivos que podrían robar tu moto, tu identidad o planificar algún otro tipo de crimen contra ti. Aquí tenemos uno de los amigos motociclistas que obedientemente acudieron al llamado del Intrant. Para respetar la identidad de esta persona, he redactado su número de placa y el que lleven el casco, sin evitar mencionarles que ambos son diferentes. Ahora vamos a la página www.intrantmoto.com. Vale resaltar que la misma no está alojada en un dominio oficial .gov.do, sino que aparentemente fue adquirida a través de algún contratista. El registro de dominio tampoco aparece al nombre del Intrant. En esta página no hay ninguna opción de menú que permita hacer consulta alguna, pero recordemos que los cascos tienen un código QR cuya imagen codifica un enlace hacia el perfil del conductor correspondiente en el sitio www.intrantmoto.com. Esto se constituye en un gran riesgo, ya que cualquiera en la calle puede fotografiar tu código QR sin que te des cuenta y tener acceso a toda la información privada que a seguidas vamos a ver que esta página hace disponible públicamente. Ahora bien, si en la ruta del servidor www.intrantmoto.com le agregamos a la ruta barra check barra motorcycle y le pasamos el número de identificación que tiene extremadamente visible en el casco o el número de la placa como parámetro ID CardNet, entonces nos va a mostrar lo siguiente. Aquí tenemos a este señor. Hemos cuidado su rostro, lo que no ha hecho el Intrant. Y viéndolo se nota bastante molesto por ello, y es normal, porque toda su información está disponible en público, así sin más. Ahí podemos ver su foto, su firma, su cédula, su nombre completo, datos de contacto, como dirección, teléfono, demográfico, como estatura, peso, sexo, fecha de nacimiento, así como el detalle de todas las motocicletas registradas a su nombre, incluyendo placa, información del chasis y fotografía de cada una de las motos. En adición a todas las leyes que viola este programa de registro nacional de motocicletas, empezando por la propia Ley 6317 que regula el tránsito, hemos visto que de manera concerniente a la privacidad y al uso prudente de tu información personal, el Intrant también viola el artículo 44 de la Constitución Dominicana, que trata sobre el derecho a la intimidad. También viola el artículo 49, sobre libertad de expresión e información. Y adicionalmente viola las leyes 172-13 de protección de datos y la Ley 107-13, que es relativa al derecho a las personas en su relación con la administración pública. No permitas que el Intrant viole flagrantemente la ley y pisotee tus derechos. Hácelo saber a través de las redes y comparte este video.